Y así hoy empezaremos este video quitándome el maquillaje, porque hoy les voy a enseñar a ponerte linda con la iris. Ya ustedes saben que para ponernos lindas tenemos que hacernos nuestros procedimientos de belleza. Así que quitando mis hijitas pintaditas, quitándome todo mi maquillaje, vamos a empezar para después enseñarle la mascarilla que le tengo hoy para ponerte más linda conmigo. Así que disfruta el video. Hoy les voy a enseñar una mascarilla más que tenemos en mi canal, que he hecho por muchos años y que a mí me ha dado muy resultado. Quiero decirles a ustedes que esta mascarilla te va a dejar tu cara hermosísima, te la va a enfoliar, te la va a rejuvenecer y solamente vas a utilizar tres ingredientes que tienes en la casa. Así que vámonos por allá para hacer la mascarilla para ponernos más lindas con la iris. Vámonos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla. Aquí tenemos dos cucharadas grandes de café que la vamos a poner en un recipiente. Le vamos a agregar tres cucharadas de miel. Una, dos y tres. Aquí ya tenemos dos cucharadas grandes de cualquier café en polvo que tengas en la casa. Y tres cucharadas de miel. Ahora lo que le vamos a poner es una pizquita de sal. Cuando le digo una pizquita es una cantidad así más o menos. Como la mitad de una cucharadita pequeña. Esta cantidad que ustedes ven que yo le puse. Y ahora vamos a mover suavemente los tres ingredientes. Y moviéndola por unos segunditos. Esta es la consistencia que tenemos. Estos tres ingredientes son muy beneficiosos para nuestra piel. Y cada receta que sale de este canal solamente te va a dar juventud y belleza. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla. Y miren que linda se ve esta mascarilla hermosísima. Así que vamos a empezarla a ponerla con nuestra cara ya limpiecita, sin maquillaje. Y recuerda siempre que te vayas a hacer algún procedimiento en tu carita, tienes que quitar todo el maquillaje y lavarla para que las mascarillas o las cremas o los aceites trabajen bien. Así que vamos a empezar a ponerla. Y siempre les he dicho que me encanta ponerme la mascarilla con las manos. Porque así la podemos masajear mejor. Es una mascarilla que la vas a notar que es un poco seca, pero es muy buena. Te va a poner la piel hermosísima. Y estos tres ingredientes juntos van a ser la diferencia. En el contorno también la vamos a poner. Ustedes saben que soy una de las youtubers. Creo que la primera youtuber en esta plataforma que ha dicho que si se pueden poner las mascarillas en el contorno. Pero ya ustedes saben que por eso la Egi es la reina. Porque siempre pongo la diferencia. Y lo que para todo el mundo es imposible y no real. La Egi trae su receta y después todo el mundo empieza a decir lo que la Egi hace. Porque saben, se dan cuenta que aquí está lo mejor. Así que si vamos a ponerla en el contorno, esta mascarilla también. Así que vamos a mover circularmente alrededor de nuestra boca y en el contorno de adentro hacia afuera. Hace mucho tiempo en esta plataforma, muchas personas decían que no se podía poner la mascarilla en el contorno. Pero al ver que la Egi tiene 61 años y que no tengo arruga, pues entonces ahora todo el mundo mira. Se ponen las pilas para decir que si vamos a ponerlas en el contorno para seguir los pasos de la reina. Así que mujeres, a ponernos lindas, de verdad, verdadita, conmigo desde el principio. Así que ahora vamos a ponerla en toda nuestra carita. Como siempre les digo, de abajo hacia arriba y de adentro afuera hacia arriba. Cada vez que ustedes oigan de abajo hacia arriba, de adentro afuera hacia arriba, esa es la Egi. Esto es lo que siempre yo les he dicho para que ustedes tengan los mejores resultados. Nunca de arriba hacia abajo. Siempre de abajo hacia arriba. Y esta mascarilla se la pueden poner también los caballeros. Quiero decirles a ustedes que nada más interesante que un señor madurito que tenga sus pequeñas arruguitas, que tenga su pelo canoso, se ven elegantes, se ven señores, se ven, miren, buen mozos, de verdad, verdadita. Pero pueden ponerse mascarilla. Así que a sus esposos, a sus novios, a sus compañeros, a sus amigos, también díganles que las mascarillas de la Egi sirven para los caballeros. Hay hombres que les gusta cuidarse. Hay hombres que no les gusta ponerse todas estas cosas y es respetable. A mí, en lo particular, a mí me gusta el hombre que se ve a macho de verdad, verdadita. Y me gusta el hombre que no tenga esa carita de ángel, que no tenga esa piel de bebé. Porque me gusta ver un señor, que se vea un señor y un caballero con su piel cuidada. Pero una arruguita por aquí y una arruguita por allá, cuando se ríen, se ven hermosos. Nada más bonito que la sonrisa de un caballero que sea un señor, que sea un hombre lindo. Siempre se va a ver hermoso cuando tenga su sonrisa, esa sonrisa hermosa que muchos caballeros tienen. Así que no importa, que tengan una arruguita por aquí y una arruguita por allá. Todos los caballeros y todas las mujeres, cuando nos sonreímos, nos vemos hermosísimas. Así que no hay ningún hombre feo, ni hay una sonrisa fea en un caballero o en una dama, cuando se ríe por tener alguna arruguita. Ahora lo vamos a dejar 30 minutos y lo vamos a enrolar con agua tibia y después con agua fría. De esta forma, lo vamos a llevar también a los párpados y lo vamos a dejar 30 minutos. Así que vamos a esperar 30 minutos y ya regreso con ustedes. Y después de 30 minutos de quitar nuestra mascarilla ahora, con agua tibia y agua bien fría, nuestra piel ha quedado hermosísima. Lista para maquillarnos, lista para dormir, lista para salir sin maquillaje, porque es una piel que se ha esfoliado, se ha reajumenecido con tres ingredientes muy importantes. Recuerda que ese ingrediente que tú piensas que no se puede juntar con otro, esa es la combinación que la Egi sabe hacer para ponerte esa cara linda de verdad, verdadita. Llegar a una edad y ver que tu piel está hermosa, que tu cara está estiradita, sin cirugía y sin voto, que no tienes arruga, que no tienes flacidez, solamente lo consigues entrando aquí a mi canal y haciendo todas mis recetas. Ya verás como tu vida cambia así de repente y todos te van a preguntar que si te has hecho cirugía o te has puesto botox, porque aquí todo es efecto botox, efecto cirugía plástica. Aquí simplemente tenemos las mejores recetas para ti y para mí. Y hablando de tú y yo, quiero decirte que en esta vida es un tiempo que vamos a estar y vamos a vivirlo, vamos a disfrutarlo, vamos a cada día sentirnos más bella, más linda y vamos por ese camino cumpliendo todas nuestras metas. Siempre que estés de verdad, verdadita, de las manos de Dios, sin pisotear a nadie, buscando ese camino tuyo por tu propia vida. Y recuerda, en ese camino te vas a encontrar tu karma. Todo lo que vayas haciendo en contra de otra persona lo vas a recibir tú. Así que es mejor que vayas en tu camino derechita y no te desvíes para hacerle daño a nadie, para que no tengas tu karma y seas una mujer feliz, una mujer tranquila, que vivas en paz y vayas tras tu sueño con tus propias ideas, con tus propios instintos. Así que les mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, La Reina de YouTube, igual que tú. Y muchas gracias a tanta gente linda que se ha integrado a mi familia. Ya ustedes saben, si quieres verte linda, joven, sexy, sensual, hermosa y reina, quédate en este canal y mañana vengo con una sorpresita. Muchos besitos y nos vemos mañana.